Santa Elena Santa Elena es el cantón de los balnearios, la tierra zumpa, con una milenaria historia ancestral que nos recuerda el inicio de nuestra patria, que fue habitada por las culturas Valdivia y Wangal. La belleza de Santa Elena es admirable recorriendo cada rincón de sus parroquias, donde habitan ciudadanos amables y prodigiosos. Recorrer Santa Elena es una aventura inolvidable, desde la rinconada hasta Villingota. Sin duda, es un lugar encantado de la península, una tierra donde el que llega se queda. La belleza de Santa Elena es un lugar encantado de la península. La belleza de Santa Elena es un lugar encantado de la península. La belleza de Santa Elena es un lugar encantado de la península. La belleza de Santa Elena es un lugar encantado de la península.